Me estás hablando de cuando nos inician procesos y ha transcurrido 10 o más años desde la mora. Sí. Lo primero y lo más importante es que estemos seguros de este tiempo transcurrido. ¿Cómo tenemos esa primera seguridad, esa primera viabilidad? Si tú tuviste un proceso con nosotros de eliminación de reporte, que acá los paréntesis, y es independiente de la deuda, como siempre decimos en asesorías, debemos tener los documentos que nos acrediten ese tiempo enorme. Ese es un factor, es un primer factor y es un beneficio. O sea, no me vale solamente que me hayan eliminado el reporte, sino todos los documentos. Correcto, porque en estos casos son los que nos van a servir como prueba y nos van a facilitar iniciar el proceso o tener mayor seguridad frente al tiempo del amor. Sí, y efectivamente podría decirle a juez, es que por más que me están demandando ahorita y me diligenciaron el pagaré a año 2023, acá en este comunicado de hace 3 o 5 años me dijeron que el amor era de tanto. Si yo sumo eso más el tiempo que ha transcurrido, completaría los 10 años. ¿Tú, nosotros llevamos procesos de ese tipo? Claro que sí, lo importante es que lleguen a tiempo. O sea, ¿por qué que lleguen a tiempo? Porque dentro del proceso ejecutivo cuando se te dan aquí la oportunidad de defensa es durante un tiempo específico. Entonces, para nosotros es importantísimo poder contar con ese tiempo de defensa para poder representarlos y contestar la demanda y hacer uso de ese derecho de defensa que nos da la ley. Ojo a esto, que no tengamos los documentos nos dificulte la situación, pero también lo hacemos bajo el riesgo de que si no logramos probar esos 10 años, pues no vamos a tener un resultado tan favorable. Pero si se prueba en los 10 años, que lo probamos a través de derechos de petición y los documentos, soporte de la obligación y de la mora, vamos a tener un proceso exitoso.